bienvenidos a una nueva serie y bienvenidos a pokémon sword and shield para GBA si o si nueva serie que esta vez que forman Nuzlocke, que esta vez que forman sword and shield para GBA el chocoboy estaba listo se creo que no sé cuánto tiempo hace unos meses atrás por no me acuerdo como se llama pero estaba en portugués pero recientemente creo que hace dos meses se sacó la versión en español lo ha traducido el señor yo soy mike que se llama su canal lo ha traducido yo soy yo soy mike tendrán el link de su canal en la descripción y bueno voy a jugar de esta forma Nuzlocke a ver cómo hacerlo debo decir que no me ha jugado el pokémon sword and shield porque bueno no tengo nada nintendo switch pero voy a jugar esta versión de GBA se completó un juego completo incluyendo las DLC de la armadura y voy a comenzar con sword and shield para el creador psg ayas pese que el creador traductor es yo soy mike y pokeact y me estoy en la descripción me acuerdo por en el dody nasa jason es la almea ronco disfruta ok vamos a ver ah este es el hola muchos gustos bienvenido a la pobreza mundo de los pokémon para los que aún no me conocen soy rose el presidente de la liga como en el mundo el nidora como también a éste están todos los pokémones de galer incluyendo las los pokémones de jisui la ver los pokémones de jisui la forma jisui de pokémon arceus yo me llamo bryan Bra-ya Ok, Bra-ya Si Ok Wow Un segundo antes de que nada, vamos a ver Verdad de texto, rápida No, ahí está ¿La Pokémon? Caña vieja Mapa Ok, se ve increíble el juego Luego Paul Wow, se ve increíble Se ve increíble Spray y todo Ok, puedo correr ¿Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot Y al Metabol Nocturl Tengo que ir hasta donde Al campeón, doble por A que es el campeón Lionel No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oh Unos pokemones Skorbunny y Storm A ver Skorbunny Unos Scorbunny A Growning A Saban Me voy a quedar con Scorbunny creo, si Un Cinderace, creo que sería interesante Un Cinderace, Scorbunny Si He escogido a Scorbunny Así que los montes se llaman Mr. Cuba Como siempre todos los Starters He hecho uno más He hecho uno más Ok Ok, las batallas El nuevo aporte de desafía Tiene dos Waluu Nivel 2 Ok, esta es la que estoy combate no vale A ver Ok, ya estoy de vuelta acá He tenido que reiniciar el juego Porque no me nombraba Así que no me... Cuando sucedería el combate La batalla se congelaba He hecho en otro emulador de GBA Que tenía ahí Y ya se ve si funciona Él lo ha probado No me lo hago a la batalla Y ahora el mote Va a ser diferente porque este Scorbunny es hembra Y se va a llamar... Ya se acerca Esta semana se termina Data Light Se va a llamar Kurumi Se va a llamar Kurumi Porque Kurumi es... Es Kurumi Ya... 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 Vamos a jugar con Kurumi Ok, ya... Ya... Ok, ya... Ok, hasta acá esta parte se congelaba Así que he tenido que neces... Bueno, no he quedado hasta acá Ok, ah... Placaje Mira en el entanto Placaje muerto Placaje Arañazo Placaje Placaje Mátalo VS Asco, así es Por cierto, por cierto ¿Te da la actitud de vida? Sí Vamos a ver... Oh, mira, grande O con Kurumi Fuego Eh... Tiene más llamas Tiene buen ataque Especial... Ataque Tiene buen ataque Para defensa Eh... Tiene placaje Normal Está acá A ver Un zigzag Zigzagú al nivel Tengo pokebolas No, no tengo pokebolas Así que no Vale, como poner un primer pokemon derrota O con zigzagú un galar Consejo Uh... Tai Sancen es avanzend ca Nivel 100 Va a soltar Lo mata Obviamente esto no vale, si tienes que perder el juego si o si Wow, mira la parte Se me gusta que Aparezca Nadie me da algo Ok, acá me cura No hay nada acá Ah, no puedo, no puedo dejar pasar Cambian las pokebolas Ruta 1 Eh, pero no tengo pokebolas ¿Dónde consigo pokebolas? No me dan pokebolas 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 Ojo, quitar movimientos Recordar movimientos Ok, wow, me puedo comprar super bolas Y efectivamente no vale, voy a comprar super bolas Voy a comprar 5 Voy a comprar 5 pokébolas más 5 pokébolas Sí, voy a comprar 10 pokébolas y Una super bol por si acaso Ahora se viene el primer pokémon de ruta Muy bien Ok, ok, vamos a ver Primer pokémon de ruta es un Profecía Ojo, Nocturl El ataque Lo que quiera plantejamos Voy a ser unido Le hago la defensa, el ataque, el hipnosis Lo falla, menos mal Vamos a super bolas Vamos, Jutku, atrápate 1, 2, 3 Jutku atrapado Tengo que poner un mutajuchu Se va a llamar Tata, tata, tata Jut, chut Le voy a llamar este Jut, chut Adrián Adrián A ver, Adrián No efectivos Cromolente Potencia No efectivos Tiene buen ataque No, buen ataque especial Buena defensa especial Buena velocidad Tiene Placaje Grumino Por si Y tiene hipnosis Es interesante Ok, bueno Eso es todo Unos 100 minutos Dame mucho por el trazo Tuve que cortar Por el tema Del emulador Y bueno Bueno, eso es todo Nos vemos Como siempre Comentar Si tuviste Dejar un buen like Por esta nueva serie De Spada de Escudo Y nos vemos Chao